Mario Arturo Acosta Chaparro, uno de los generales que mejor reflejan el poder criminal al interior del ejército mexicano. Fue en 1995 en la antesala del despacho del entonces cacique y gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, nos recuerda el gran periodista Miguel Vadillo, cuando un empresario fue testigo de la reunión del general Acosta Chaparro con el mandatario de Guerrero. Aquel hombre de negocios escuchó al salir el militar, una frase que lo estremeció, hay que detenerlos como de lugar. Horas después en la Costa Grande de Guerrero 17 campesinos indígenas eran asesinados en un vado de aguas blancas, masacre que manchó con sangre y enmarcó la represión que se endurecía en contra de movimientos sociales y campesinos. A los campesinos masacrados se les fotografió con pistolas en las manos y se difundía la versión de que estaban armados y habían disparado en contra de la policía. Acosta Chaparro, siempre a favor de los poderosos y represores, cómplice de gobernadores, fue uno de los militares de alto rango involucrados con la llamada Guerra Sucia. En la década de 1970, cuando era el principal responsable de gobiernos priistas en combatir a los grupos guerrillos de esa época, como el Partido de los Pobres, comandado por el profesor normalista Lucio Cabañas. El 30 de agosto del 2000, Acosta Chaparro fue detenido junto con su cómplice, el general Francisco Quirós, bajo acusaciones de mantener vínculos con el narcotráfico, principalmente con el cártel de Juárez que dirigía Amado Carrillo. A pesar de ser sentenciado a 15 años de cárcel en 2002, fue exonerado en 2007 y fue invitado por su antiguo, por supuesto, compañero de armas, el secretario de la defensa del calderonato Guillermo Galván, a ser parte de un equipo de inteligencia militar. Desde ahí, le dijo a su amigo, podría limpiar al país de guerrilleros y de narcotraficantes. Ojo con esta declaración. Es vista de una manera clara, tajante, que para los generales que controlan el negocio, los narcos son personas desechables, personajes que simple y llanamente están hoy y después hay que eliminar. La administración de Felipe Calderón habría reeditado estrategias empleadas por los gobiernos priistas durante la guerra sucia e incluso habría echado mano de personajes vinculados con los crímenes de lesa humanidad que se cometieron a nombre del Estado mexicano y por órdenes presidenciales durante las décadas de 1960, 1970 y principios de los ochenta. De esta forma entendemos un poco más la brutalidad militar durante el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, las formas, las maneras. Al igual que los escuadrones de la muerte, los comandos militares actuarían en la clandestinidad y tendrían autorización para cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de los narcotraficantes, es decir, grupos paramilitares que posteriormente mutaron en estrategia, es decir, se introdujeron a los mismos cárteles, a los mismos grupos de sicarios, convirtiéndolos a estos precisamente en el brazo armado de los militares. Ese mismo general asesino de luchadores sociales y políticos disidentes, Mario Arturo Acosta Chaparro, fue baleado el 20 de abril en un taller mecánico de la colonia Anáhuac, uno de los generales más poderosos de México y detrás de su asesinato está la historia política de este país.